El matador no hace batalla, yo no voy a matar, mis palabras matan El matador no hace batalla, yo no voy a matar, mis palabras matan El matador no hace batalla, mis palabras matan El matador no hace batalla, yo no voy a matar, mis palabras matan No te quiero, no te quiero, no te quiero